... Esta es una posibilidad impresionante que está dando el Ministerio de Educación de la provincia y el Intendente para que quienes no hayan finalizado en la municipalidad puedan tener el título secundario y puedan después ir por un poquito más, ¿no? Son trabajadores municipales que no han finalizado sus estudios secundarios. Hay encriptos ya 200 trabajadores. Nosotros desde el gobierno de la provincia propiciamos este tipo de iniciativas. Tenemos también áreas de nuestra propia gestión de gobierno que nos están requiriendo este tipo de apertura para poder finalizar estudios secundarios. A muchos les faltan pocas materias, a algunos les falta una. A algunos hicieron todos los años y les restan solo seis meses. Así que, bueno, hay que contemplar cada situación. Creo que si acá encontramos ya 200 trabajadores que no tenían, bueno, si podemos focalizarnos así e ir por las áreas porque este convenio está bien abierto, podemos replicarlo en otras áreas de gobierno. Yo le insisto mucho a los jóvenes, me termino en el secundario. Muchos ya dijeron hoy que queremos estar cuando nos... que esté cuando nos entreguen el título, cuando terminemos y, bueno, mi compromiso es acompañarlos también ese día, que es un momento de muchísima emoción. Este convenio es la forma de devolverles todo lo que nos han brindado como gestión y todo lo que le brindan día a día a la ciudad. Este es un convenio que fue trabajado con la Secretaría de Galicia y Técnica, Victoria Uoto, y la legisladora Andrea Freit, el Ministro de Educación también, todos acompañando y aportando a lo que se viene. Me parece muy importante que este convenio le permita a la gente mirar para adelante, tener esperanzas. Para nosotros los trabajadores y trabajadoras no son, como decían, un número, sino que tienen una historia de vida atrás, por algo no pudieron terminar y finalizar sus estudios secundarios. Entonces, darle las herramientas a ellos en forma de agradecimiento también de cómo han acompañado nuestra gestión.